y buenos días mi gente voy a estar una buena mañana a la hora que sea que lo estén viendo mi gente que lo que el día de hoy ando en diligencia desde temprano con mi abuelo y mi abuela andamos para el hospital andamos para el hospital mi gente y después que lleguemos de aquí vamos a darle el mejor contenido mejor que ayer mejor que pasado mañana mejor que antes de ayer que tras antes de ayer no sé cómo se diga mi gente pero siempre contenido bueno bueno galáctico goloso y gustoso para que ustedes se rían vean la naturaleza y todo lo bueno que hacemos quiero también pedirle disculpas por todo lo que hicimos ayer en los motores en verdad yo desde que tengo mi paso listas yo le he dado así lo he hecho así y mi paso listas tiene tres años bueno mi ex paso listas tiene casi cuatro años tiene tres años y nueve meses y mi paso listas parece nueva no mi ex paso listas dios mío que estoy tan acostumbrado todavía le tengo un cariño para solita y está casi nueva entonces si usted le da o si usted sabe conducir un motor y sabe hasta qué punto un ejemplo acelerar el motor está lo puede acelerar y no se le va a dañar no le va a pasar nada porque usted no maltrata el motor también quiero esta disculpa es como para los que están impuestos a ver contenidos de nosotros de la naturaleza diversión y cosas así de lugares nuevos nosotros divirtiéndonos haciéndonos sentir bien haciéndolo sentir bien a ustedes para los seres no para los aires estamos bien sobre los no tenemos billetes pero yo te les hago mi gente también saludos y gracias para la familia allá la guzmán que acaba de hacer un aporte de hoy mismo desde temprano a la madre de volanta a mí a chicapeca y no nadado y amaneitos bendiciones para ustedes grande mente una abundancia con todo el corazón amado y elegido mi gente en verdad pero si hablamos ahora porque yo estoy comiendo tengo hambre estoy aquí felipe y mi abuela están por y me han dejado aquí con hambre yo estoy comiendo roma ahora yo le sigo aplicando ahora porque en verdad ustedes saben que el mal comió no piensa bueno mi gente aquí voy con felipe mi abuela vamos camino a la casa ya se reservó el problema felipe y esa barriga como está talla está lleno como está con ser la jimeno más suesta usted confía mucho en mi manejando ella confía mucho en mi gente bueno no puede no puede hacer que pierda la confianza en uno hablamos entonces bueno gente bacana estudiosa y golosa que le gusta ver los vídeos de richie muestre y chica peca y todo muchacho llegamos a casa ahí está felipe viendo la doña y llegamos donde mamá peca mira la donde se puso a recoger hoja para mí que a ti te gusta que te van buscando haciendo vaina no provee aquí vemos el detallado no me siento mal no por el detalló sino porque mi público se sintió como ofendido por las acciones que uno hizo no ellos se sintieron mal con nosotros y por eso mismo entonces yo le quiero pedir una disculpa a ustedes por las acciones que nosotros hicimos eso no va a volver a pasar yo te desahogo o dios me ha sorprendido inundado de verdad vivo pero mira primo gollo y eso mucho así plimo hay mi madre pero comiendo que también mira 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 para acá ve a ver si venga guau dios ven a chica peca chica peca y cuando tú vas que te está cambiando a este gasolina y mira es lo que se puso para esa gasolina ahí dale dale baila 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 eso chica peca y esa vaina que tú tienes la nariz ahí arriba mira 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 volanteo todito lavaron menos yo porque yo estaba en diligencia todito la van chica peca no le pongamos oro y que se la daña se culte se culte porque cuando le entré el fuego y mira mira y ahí le pusieron que le puso pero tú le dices que la verdad me ve la siente ya me duele en el alma como si fuera mía todavía ponle un asiento si te duele ponle un asiento no pues se lo tú que relevan a mí no me duele yo no pues mira a mamá peca como está agarrando la mira louis y angélica le gusta mucho eso es que eso es que eso de bola de bola y la galletita a louis no le gusta la galletita porque arriba preleo y no nos dijo que le vamos a mandar bolas de queso eso yo le dije que te lo den a ti porque ese poste es mío y eso felipe me lo compró pero yo no veo de eso porque esa vaina me da mucha sed yo no como de eso bueno mi gente ya ustedes saben hablamos ahora yo voy a llevar moto ya la base y lo veo ahora ustedes porque yo lo amo mucho y tenemos ven ahora ustedes también bueno mi gente que es lo que no puse a lavar la moto yo porque no había lavadores libres no puse a lavar lo tengo como una hora lavándolo ya y voy a seguir porque donde le vea chivo o sucio se lo tengo que quitar porque esto es para que quede limpio limpio y ya sé que no puedo andar tanto para montar porque es incómodo de lavar bueno dios ya terminé de lavar motor ahora voy para el día pasado a buscar algo y a saludar la chama porque tengo un par de días que no voy a la chama hay que salir a la chama porque la chama yo la hago y ya me ama el juez esta música así está alta pero mi gente si vamos aquí no vamos allí claro que aquí vamos porque es aquí que estoy hablando bueno mi gente que es lo que hoy antes les animado tenía como hora y media en caribe pero esperándome en vigor y no me llevo voy a tener que venir mañana porque hubo un error lo estaban arreglando después me alejaron toda hora para tomar dos horas entonces yo no vacino vine aquí a tomarme un cafecito y después vuelve a vender la chama bueno mi gente que voy tomándome el cafecito ya cogí encima de ánimo en un rato voy a creer ver pre a ver si llegan los cuartos eso si no llegan si no llegaron no llegaron no voy a decir nada raro eso me vale chamato bruja se puso una frisa en la cabeza chamas pero yo vine a visitarte tenia muchis que no te veía y yo te veía ah pero déjame verte el público quiere verte el público quiere verte tú no sabes si los fans quieren verte así porque ellos nada más están impuestos a verte linda no 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 yo voy a dejar el teléfono ahí grabando tú no te vas a quedar así ya son casi a la hora de irte pero que son los fans tiene que verte linda y fea también y me traje tu café no hace mi hijo dígame pero yo era bueno te voy a quitar esto pues ven te voy a comprar lo que tú me pidas allá abajo no pues quítatelo que estoy fea que no chamas tú no eres fea déjame ver déjame ver si verás que está fea si está fea yo lo voy a ver diablo mi gente la chama una tipa linda pero también enseña tu cara no sé ni el pelo ay dios mío de allá afuera la vi como una cacata dios mío pero una cacata con la patica buena pero está bien está bien quítate el quítate porque tú tienes tu pelo lindo pero yo estoy fea que no diablo nada más te me pareciste a primo pero yo estoy fea eso no es nada chamas tú estás linda tú lo que tienes por el sueño no te noten los ojos pero mira para acá para que vean el sueño que tú tienes no mi gente no voy a joder la chama mamá me voy de aquí porque la chama no quiere ni que yo me gano me voy adiós chama vamos venga te voy a comprar un café mi gente que es lo que ya estoy aquí en Brasil por mi casa que es lo que voy a ver si encuentro a mi amiguita maría por aquí con joderle un chingo porque hay que joder a maría bueno hoy me dio como maría y ustedes saben que eso cuando te voy a dejar de una gente ya lima me dio maría vamos a ver vamos a ver si maría está aquí bueno mi gente aquí vemos a bartolito el niño que vivía muy feliz pero se convirtió en hombre ahora es infeliz porque no tiene ni uno pero te maría para ti maría aguanta te damos mi chance estoy hablando con bártol 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 es hermano de maría bártol pero estás encontrando la pasola de mí miren a maría miren a maría maría está bien el hueso maría maría tú como que te bañaste hoy tú estás más bonita bártol 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 que te ha perdido par de veces 15 15 maría tiene 15 años en dólares bien bien hablamos ahora por mi casa porque me quede mejorar en el tiempo que hace algo y lo haría también tiene que hacer algo adiós maría mi gente maría siente maría me dijo de que espérame ahí que vengo ahora que te esperan maría aquí yo quiero grabar un chismada por mi casa estoy esperando a María y María no llega Dios mío o mi gente, María y yo somos vecinos María vive de mi casa como a como a dos minutos a pie en motor ni un minuto en carro tampoco ni un minuto María y yo María fue de la persona que más tuvo cuando yo tuve el accidente aquella vez porque María y yo hacíamos un curso y yo era quien la llevaba yo tenía un motor de estos bueno, de Felipe y yo era era más amigo que de Felipe y yo la llevaba todos los días y la traía todos los días también y María, como nosotros hacíamos un curso de inglés y como a los 15 días de que terminó el curso de inglés María, o sea yo me caí y María iba y y estaba ahí todos ellos iban Yamile, la amiguita de nosotros también mucha gente iba pero María siempre estaba ahí y María y la abuela de ella y la mamá hicieron una promesa para que yo me salvara pues yo duré 12 días en intensivo y y estaba yo que que me dieron por muerto varias veces y María fue de la cama tuvo pero sé que yo jodó mucho María y siempre bajó bajó de un ching a María y María ahora me puso a operar aquí María llega rápido porque me quiero ir María el teléfono tengo un 7% y tengo que grabar más no quiero que se me descargue y se me apague María por favor María date rápido acaba de llegar María miren miren María adiós ya si me voy claro que de lo mío uy siguieron creo que de lo mío y si duraste mucho ya yo me iba a jurar que si tú duraste como 20 minutos miren a María María está bien parecía una carajita en la cara pero si ustedes supieran cuánto año tiene María María dilo porque no lo dice te doy 500 si lo dice 500 si lo dice 15 dólares tiene María en edad mi gente acabo de ya llegar a mi casa para estar tranquilo para no moverme a hacer más nada más que este video porque voy a hacer un día muy ocupado aquí tenemos a Felipe Felipe que es lo que como usted está Felipe estamos bien estamos bien aquí abajo de la matica si está abajo de la matica si no lo veo no me doy cuenta si no me lo dice no me doy cuenta abajo de la matica mira a Felipe allá mirenlo ahí a Felipe porque es no la vida rila miren Inonadado diciéndole barrigón a usted que mentira que mentira ahí está en el video grabado usted lo va a ver ahorita está bien Inonadado cómo te sientes de las golpeas que te diste allí me siento bien te sientes bien claro muestra la mano a ver si es verdad que te sientes bien me siento bien mirenlo ahí mi gente tiene un hoyito ahí otro ahí un golpe ahí miren un golpe ahí eso está bien y como como porque usted no lo quiere enseñar bien está bien ahora y la que más que te dijiste miren miren eso está bien miren y Inonadado que lo hemos marcado por todos los lados oye miren que está bien porque así ya no lo vuelvo a hacer mira mira Felipe eso es una enseñanza ay 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 miren ñoñería ñoñería no se necesita coiga eso está echando un diente ya coiga te debería contratar si y primo y primo busca primo busca primo bueno primo mira primo primo ven acá oye primo tú estás gordito primo oye mira y esa barriguita ahí lava no no es primo primo ven acá le voy a hacer una pregunta primo porque usted está gordito que primo primo dime por qué tú estás gordito mira meneíto 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 dame la luz no la veo de aquí no la veo de aquí mira la luz allá es hoy me dejó ciega te dejó ciega le voy a llamar meneíto sí y cómo tú estás hoy bien y tú yo estoy bien gracias a Dios qué bueno que tú estás bien vamos pa' llentita mañana que no podemos ir hoy ni ayer ni ayer porque estaba en diligencia y yo también ay te vas a poner su mami te voy a llevar para allá por una semana para no nos vamos así no y por qué no mejor no quedamos aquí y por qué aquí vamos aquí vamos aquí ya me gustan pero ahí vi sí es que no pero mira meneíto tú tienes que estar el tiempo con tu mami te vamos a llevar por una semana ven no 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 déjame ver si aquí hay uno miren cómo se va plimo llevamos menejito no no yo la llevo contigo ah tú no quieres que ella vaya plimo tú no quieres que ella vaya no me quiere ya la venimos a buscar mañana mañana ah está bien oye 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 que en los nadados quiere una novia yo escuché ¿qué fue lo que tú dijiste? díselo a los espejitos y cuál es miedo tú es que yo no quiero ¿por qué tú tienes miedo? ¿por qué tú tienes miedo? miedo pero ¿para qué tú quieres una novia? para tener una novia ¿por qué? para ponerle lava girl lava girl ¿y tú eres cariñosa con la mujer? depende depende de qué yo soy un espejito como dijo los tú eres un espejito y yo te lo llamo tú me das más edad y yo me voy ah ya ya yo crees que era que tu madre te daba más edad también no 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 bueno mi gente en verdad yo soy un hombre demasiado serio y yo estoy con una y con una y el nadado si está con una después se va a poner la otra y con la otra y con una y el nadado está con una a la vez una sola sí 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 yo le creo yo le creo por su palabra ajá y por su seriedad y yo lo que más tengo es palabra sí para decirle a todas las mujeres bueno mi gente este día corto para darle fin voy a ver cómo está el río parame la música a ver por favor parame 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 la música ahí para darle fin a este video vamos a ver cómo está el río para ver si mañana hacemos vamos a ver cómo está el río para ver si mañana hacemos el arca de Richie vamos a ver cómo está el río con el dron voy a inventar para darle fin a este corto 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 video para ver un chino por arriba y ver todo mi gente ya ustedes saben que lo que es no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya ustedes saben que es lo que es. Y hasta aquí llegó el corto video de hoy, espero que lo disfruten mucho, que les guste. Gracias por ver el video. Entonces estoy como soñado, estoy como estropeado, como estresado, como a veces como que me pongo divareado, pero todo lo que yo hago espero que lo hayan disfrutado. Wow, mi gente.